Si ahora mismo yo me voy No te pongas a llorar Nuestra historia es mucho más Que la historia de un final Si yo fuera chica trans Y encontrara un nuevo amor Como un triángulo vital Como el dark side of the moon No te pongas a llorar Es común, es común Mucho más de lo que hablan Los que hablan dulcemente Una mañana linda Despiertas con las flores María Una mañana linda Despiertas por la noche Y el día María Si tú amaras a alguien más Y ese alguien es mujer Podríamos ser los tres Podríamos ser algo más Que los versos y la miel Que vivimos Que sentimos Y no tuvimos Tiernamente Salvajemente Una mañana linda Una mañana linda Despiertas con las flores María Una mañana linda Despiertas por la noche Y el día María 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 ¡Bravo! ¡Muchas gracias!